Y bueno, pues aparte de todas las tareas administrativas y todas las tareas que conlleva por la tarea diocesana, pues también está este reto apasionante de la fe hoy en esta sociedad. Bueno, ya conoces bien la diócesis. Anteriormente, en una anterior etapa fuiste vicario de pastoral. Me imagino que eso también ha ayudado, ¿no?, en esta nueva experiencia ahora como vicario general. Sí, bueno, está esa etapa de vicario pastoral de 14 años con don Carlos, del que aprendí muchísimo y al que le agradezco siempre su cercanía y su cariño. Pero también está, bueno, en estos días, hace 50 años que llegué aquí como un seminarista a la diócesis. Entonces son 50 años de vida en la diócesis, en el seminario, en la vida de las parroquias rurales, en la vicaría pastoral. Bueno, pues todo ello me hace, sobre todo, no solamente conocer, sino amar esta iglesia diocesana tan maravillosa en la que vivimos. Y pues eso también te da una amplitud y horizonte de conocer las situaciones de riqueza y de fortalezas que tiene también nuestra diócesis. ¿Cuál es la situación actual de la diócesis? Y no sé si ha habido cambios significativos, por ejemplo, en este último año. Sí, bueno, mira, ahí, pues, como te decía antes, en la primera que me preguntabas, yo creo que primero hemos de situarnos con mucha esperanza. Yo creo que es una oportunidad nueva la que nos situamos en esta cultura. Y después también en la vida diocesana, yo creo que hasta en los mismos medios de comunicación de la vida diocesana deberíamos de situar más las noticias de alumbramiento porque la situación es de ocaso. Yo creo que debemos de situarnos en el nacimiento y no en el ocaso de una iglesia. Y después también esta tarea, pues, administrativa de la casa de la iglesia, de la economía, donde hemos de ir avanzando mucho, mucho en comunión, en quitar parcelas autónomas, en que cada uno tome una decisión por su cuenta, sino en general caminos de mucha comunión, de mucha cercanía, de mucho diálogo entre nosotros, sobre todo en las tareas de la curia ecesana en todos los ámbitos. También la profesionalización en la misma curia, pero yo insistiría mucho en la comunión, es decir, romper ámbitos aislados para entrar a mesas comunes de diálogo, de decisiones, en la que el vicario general, bueno, pues, tiene al final la responsabilidad, juntamente, sí, el obispo y él, pues, principalmente el obispo, claro, tiene la necesidad. Pero yo creo que debemos de pasar mucho al diálogo y quitar, pues, esos grupos aislados, decisiones aisladas, sino mucha mesa de diálogo, mucho escucharnos y mucha comunión entre nosotros. En septiembre se han marcado unas líneas de acción pastoral para este curso, en torno a las vocaciones sacerdotales, al despertar al Ministerio de la Fe y también a la corresponsabilidad de los laicos, ¿no?, en esas tareas pastorales y eclesiales. ¿Qué balance hacéis del trabajo que se ha desarrollado durante este año en estas prioridades pastorales? Bueno, pues, yo creo que hay un ámbito muy importante, que es el ámbito de un primer anuncio, es decir, yo creo que hemos de suscitar la fe, de engendrar la fe en generaciones nuevas. Yo creo que eso es una oportunidad grandísima y yo creo que eso es una tarea apasionante, es decir, suscitar y generar la fe en generaciones nuevas, muy distintas a las anteriores. Después también el ámbito de la corresponsabilidad de los laicos. Yo creo que en eso debemos de dar muchos pasos. Es una iglesia más bautismal, en la que desde el bautismo no solamente estamos incorporados a la iglesia, sino a su misión en medio del mundo. Y después también está todo el ámbito de la sociedad y del mundo, de la pobreza, de la exclusión, donde el Papa, Bula Spes, nos confunde y nos invita a poner nuestra mirada en colectivos como ancianos, presos, pobres, toda esa dimensión también que queda a veces olvidada, pero que está muy en el corazón de la iglesia diocesana. Y juntamente con la emergencia vocacional, yo creo que un nuevo equipo que va a haber de rector y de pastoral vocacional debe de trabajar en comunión con pastoral juvenil, pastoral universitaria, enseñanza, familia, para suscitar no solamente la vocación cristiana, sino también especificar sacerdote. Quería preguntarte un poco, pues, aspectos que estáis trabajando también en la diócesis, y antes te referías a ello, ¿no?, al tema, pues, económico, ¿no? Una de las campañas también que estáis impulsando en la diócesis es el programa o la campaña Dono a mi Iglesia. No sé qué valoración hacéis de esta iniciativa. Bueno, yo creo que estamos en un paso nuevo de la corresponsabilidad de los bienes en la iglesia. Es decir, hasta ahora las parroquias y la iglesia nos hemos, bueno, pues, autofinanciado, bueno, no autofinanciado, sino nos hemos financiado a través del cepillo de los domingos y a través del cobro de los aranceles por los servicios de los sacramentos o de las eucaristías. Yo creo que eso está acabando. Y hemos de dar un paso nuevo. Es decir, en un cristianismo de decisión, como decía Benedicto XVI, es decir, donde la fe va a ser por una decisión personal, un encuentro personal, esa fe conlleva una comunicación de bienes. Entonces, hemos de avanzar mucho en esa comunicación de bienes, más allá del cepillo dominical y de lo que pagamos, entre comillas, por un sacramento, por un servicio religioso. Es decir, la fe, que es una decisión personal de acercarse a Dios, también conlleva una comunicación de bienes. Y eso es don a mi iglesia. Don a mi iglesia es, o dono a mi iglesia es, comunicar los bienes, compartir los bienes, lo mismo que comparto la fe y la vida. Y eso hay que introducirlo en unas nuevas formas, pues que son mucho más asequibles a hoy. Es decir, con más transparencia, con más comunión, con más autofinanciación. Y es a través de esta campaña de dono a mi iglesia, que está dando muchos resultados y muy buenos en otras diócesis, y que nos puede llevar a la autofinanciación de parroquias, pues en el pago de sacerdotes, en la conservación del patrimonio, etc. Hemos de superar en una sociedad como esta del bizum, del móvil, hemos de superar a veces la captación de unos recursos de una manera un poco, bueno, pues que es superada ya por este momento. ¿Qué impasto tiene precisamente para la iglesia de Salamanca? ¿Que marquemos la casilla de la X en nuestra declaración de la renta? Estamos ahora en la campaña, ¿no?, de la renta. Sí, bueno, esos son unos acuerdos Iglesia-Estado. En el que esos acuerdos Iglesia-Estado, es decir, esta etapa de la asignación tributaria, es una etapa transitoria. Así estaba establecida, pues entre la Santa Sede y también el gobierno español, es decir, el Estado español. Es decir, es una situación transitoria hacia la autofinanciación de la Iglesia. Pero tiene su significado muy profundo, porque la sociedad puede colaborar, es decir, no por la vía de los impuestos, sino de la asignación tributaria a los fines de la Iglesia, misioneros, caritativos, sociales, culturales, de conservación de patrimonio, de difusión de la cultura. Yo creo que eso es muy importante, porque la sociedad tiene que reconocernos a nosotros que también nosotros humanizamos. También nosotros tenemos en cuenta al hombre en sus necesidades, en sus grandes fortalezas también, pero la Iglesia, su misión, también es una misión humanizadora. Y, como decía Pablo VI, humanistas, al menos reconocernos que también nosotros tenemos en el centro el hombre. Y, bueno, para eso necesitamos unos recursos económicos que deben de ser, pues, de esta manera libre, que no es vía impuestos, sino de la libertad de marcar la equis. Tomás, hoy estamos celebrando la jornada Pro-Rantibus. ¿Cómo describirías el papel de la vida monástica en nuestra diócesis? Bueno, por la vida monástica yo creo que se encuentra en estos momentos una gran fragilidad. Y, bueno, también yo creo que nosotros estamos en deuda con la vida contemplativa. Es decir, la riqueza de la vida contemplativa es inmensa. Unos hombres y mujeres contemplativos que conocen a fondo, pues, a Francisco, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a San Agustín, a los grandes santos contemplativos y de las ordes monásticas. Es impresionante esa riqueza. Santo Domingo de Guzmán, si me quedo alguno, que me perdonen. Entonces, yo creo que esos focos de espiritualidad, esos hogares espirituales, tenemos que reconocer que hemos vivido un poco de espaldas a ellos. Y, bueno, yo creo que tenemos que acercarnos muchísimo más, aprender. Y también yo creo que dos cosas. Primero, la vida contemplativa, sobre todo la femenina, ha estado muy, un poco tutelada por los hombres. Es decir, ha sido, yo creo que Francisco, con sus decretos y sus motos propios, ha intentado que la vida femenina, y sobre todo contemplativa, tenga una autonomía grande. La mujer realmente contemplativa es una mujer que puede, pues, puede vivir su propio carisma, si a veces tiene esa tutela masculina. Y, por otra parte, yo me siento en el altar de muchas contemplativas de nuestra diócesis. Es decir, en el altar de las contemplativas de nuestra diócesis y de contemplativos en patoicas está la vida diócesana, la vida de los pobres, la vida de las parroquias. Yo me siento en el altar muchas veces de dos conventos, muy queridos para mí, el de Cabrera y el del Arenal del Ángel. Allí está mi corazón seguro y el corazón de la diócesis con mucha fuerza.